Noticias. Una PlayStation 4 y una laptop, una computadora portátil. Ladrón dijo que era plomero, mintió a la trabajadora del hogar, ingresó a la casa y se llevó objetos valuados en 1.500 dólares. Hemos procedido a realizar varios allanamientos. A la cárcel por Global Club, un ciudadano brasileño fue enviado a Palmazola por el delito de intermediación financiera. La AFI es la demandante. Nosotros lo invitamos, vamos a estar todos los domingos en la Plaza 24 de septiembre. Campaña en la Plaza Principal. La plataforma Me Comprometo por el No repartió afiches y pintó poleras a las personas que llegaron al lugar. Entonces esta reacción hormonal de menor ocasiona esta acción. 30 años de cárcel por feminicidio. Estranguló a su novia de 15 años por celos. El sentenciado admitió el delito en el municipio de Montero. Los mototaxistas tienen chalecos distintivos de dos asociaciones de transporte público diferentes. Falsos mototaxistas presos utilizaban un arma de juego y un cuchillo para atracar a los pasajeros. Policías les decomisaron chalecos de la asociación. El conductor de la motocicleta Juegos de Calcan no ha sido identificado, ha perdido la vida. Acidente con muerte en Yapacaní. El mototaxista chocó de frente con un vehículo 4x4. Policías investigan el hecho. Sport Boys empató a Guavirá. Ambos frenaron sus aspiraciones por el primer lugar, que por ahora lo tiene Bolívar tras su segunda victoria. Acaba luciendo un traje en homenaje al Sao. Homenaje al sombrero de Sao. Pamela y los chabacos llenaron de alegría las calles llenas de público. Sábado será la cuarta y última precarnavalera. Resumen de noticias.